Un invernadero de Almería, 38,5 grados centígrados, con 60% de humedad, con don David Martín, que nos va a explicar qué es lo que estamos viendo. Bueno, aquí estamos en un invernadero de un cliente que ha sembrado crotolaria para mejorar el suelo. En diferentes aspectos, incorporación de materia orgánica, fijación de nitrógeno y eliminación de nemátodos. También en la incorporación de materia orgánica conseguimos que la vida microbiana se multiplique y esté más activa y al final con ello vamos a conseguir que los macros y los micronutrientes del suelo estén más tiempo a disposición de la planta venidera, del cultivo venidero. En este caso, el pimiento. Como ven, aquí había una siembra sin labranza, se tiró la semilla y con una rastra se tapó. En la nascencia es espectacular. Estamos en una pradera que tendrá dos semanas y media. Puedes ver el vigor que tiene. Intentaremos incorporar en otras tres semanas. Llenarnos a un total de siete semanas, siete semanas y media. Estamos a 25 de octubre del 2017.